Hoy es el último día del caso, espero que mi testigo aclare un poco mis dudas. Hermano, déjame a mi este día del caso, sé que quieres investigar un poco más, y yo estoy seguro de que puedo con él. De acuerdo, buscaré a algún testigo nuevo, te lo dejo en tus manos. Me cago en la más bastarda puta, no pude conseguir ningún testigo. Oye Maya, ahora te toca a ti acompañar a este idiota. Pero para que lo voy a acompañar, él no tiene ningún testigo, él ya perdió este caso. Gracias por el apoyo, ustedes dos siempre apoyando. Lamento interrumpir su ambiente de familia, pero Soldado me envió. ¿Y tú quién eres? Yo soy Tedarcluna5000, soy la prima del Soldado 1515. Soldado 1515, Ayase es el soldado de plástico, ¿y para qué te envió? Para ayudarte, ya que él sabe que tu caso está perdido. Mierda, es que acaso ya se hizo público. Se puede saber qué mierda está esperando. Así perdón, que vuelva a iniciar el juicio contra el señor Cara de Semen, digo Slenderman. Un momento su putería, digo, su señoría, del León Kennedy 1995 queda bajo arresto. ¿Y bajo qué cargo? El de matar a Faudes. Pero yo no hice eso. Dígaselo al juez. Juez, yo no hice eso. No se haga el chistosito conmigo, vamos a ir a prisión. Ja, eso indica que gané el juicio. ¡Un momento! No estaría tan seguro si fuera tú, porque ahora yo ocuparé su lugar. ¿Y tú quién eres? Jamás te había visto. Soy nueva en el negocio, me llamo de Darbyluna5000 y seré quien gane este caso. No me haga reír. Orden, orden en la puta sala. Señorita 5000, ¿está segura de querer tomar el caso? Tan solo mírelo. Con esa cara se nota que él es el culpable. Señoría no se burle de mi cliente, él ni tiene cara. En eso tienes razón. Pero debe entender que hay trámites antes de seleccionar un abogado. Comience con sus putas preguntas. Bien, señorita 5000, ¿es idea mía o toda su familia se apellidra con números? Vea su putería, si va a molestar es mejor que se largue antes de que... ¿También tienes plástico? Inspector Navoce, ¿se encuentra por aquí? ¿Quién mierda es? Oh señor Weskerévil, ¿qué hace aquí? Llegará tarde al juicio, si quiere lo puedo llevar. No es necesario, la verdad ya dejé un reemplazo, estoy aquí para buscar más pruebas en contra de Slenderman. ¿He encontrado algo? A decir verdad, no he encontrado una mierda. Las cámaras siempre se dañan cuando lo graban, por eso no tenemos pruebas fotográficas, ni cinemáticas. Ya veo. Señor Weskerévil, antes de que se vaya, aquí está también el abogado de su juicio. Lo encerramos bajo el cargo de matar a Fawles. ¿Fawles está muerto? Sí señor. Me cago en todo, aún tenía que responderme algo. Si eso es todo me retiro. Navoce, ¿será posible que pueda ver qué prueba tiene para pensar que él mató a Fawles? Sí, aquí la tiene. ¿Qué mierda hace un kipi aquí? Soy yo, el abogado. ¿Qué hace aquí? Lárguese, no le quiero ver. Solo son unas preguntas. No váyase, váyase le digo. ¿Qué le ocurre? Jodido idiota, no obtendrá nada, nada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Ya lo ve, él mató a Fawles. ¿Puedo hablar con él? Claro siga. Hola Jake, ¿cómo estás? Te dije que Slender es la culpable. ¿A qué te refieres? Él mató a Fawles por hablar, y también matará a la señorita Tetas Buenas si habla. ¿Y cómo lo sabes? ¿Quién más podría haber matado a Fawles sin que resaltara? Ahora que me acuerdo, cuando lo fui a visitar a su celda, él me dijo que tenía mejores cosas que hacer. Sí lo ves. Jake gana este caso. ¿Y quién será tu abogado? No lo sé aún. ¿Qué te parece si te consigo a uno? ¿Y quién sería? Muy bien, reanudemos el juicio en contra de Slenderman. Kenny, puede llamar a su primer testigo. Muy bien, llamo a la señorita Tetas Buenas al estrado. No se ha enterado, la señorita Tetas Buenas murió ayer. ¿Qué? Ja ja ja, ya vio, este niño no podrá hacer nada, termine el juicio ya, y deje a mi cliente inocente. ¡Un momento! Aún tengo otro testigo, llamo al estrado a la señorita Vera Misa. Señorita Vera, díganos por favor su nombre y profesión. Porque siempre pregunten eso, en todos los vídeos lo dicen, seamos más originales. Muy bien que tiene en mente. ¡Promeso! La testigo tiene que seguir el procedimiento. Cálmate cariño, o podrías arrugarte. Protesta de nevada, señorita Verán prosiga. Y cuando digo arrugarte me refiero a quedarte como él. ¡TAAA! 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 Mi nombre es Vera Misaam, y mi profesión es artista. Y díganos señorita Vera, ¿por qué decidió testificar en contra de Slender? Sencillo, él me ha estado acosando, en las noches, en las tardes, a donde quiera que vaya, ya no lo soporto. ¿Podría mencionar algunos ejemplos? Sí, claro. Cada noche me despierto a las 12 pm. Me despierto porque siento que alguien me vigila. Miro por la ventana y lo veo, siempre allí parado, observando. Yo siempre intento esconderme, porque él entra a mi habitación. Él me ha observado por la ventana desde hace mucho, y nunca ha parado. Gracias por ser tan sincera con nosotros señorita Vera. La abogada puede comenzar con su interrogatorio. Cada noche me despierto a las 12 pm. Me despierto porque siento que alguien me vigila. ¡Un momento! ¿Cómo es posible que cada noche alguien la estuviera vigilando, y usted ponga la denuncia hace poco? ¡Protesto! Eso no tiene nada que ver con el caso, pero para que lo piense, no es fácil armarse de valor para venir a colocar una denuncia. ¿Algo más que añadir? M, no. Miro por la ventana y lo veo, siempre allí parado, observando. ¡Un momento! ¿Y cómo está seguro que es él? En esa oscuridad no podría haber visto bien a quien está fuera. ¡Protesto! ¿Usted realmente cree que el acusado tiene un rostro muy común? No, pero... Protesta de nevada, señorita Vera prosiga. Yo siempre intento esconderme, porque él entra a mi habitación. ¡Un momento! ¿Y cómo es posible que él entrara a su habitación? ¿No cerraba la puerta con llave? Eso hacía, pero de algún modo él entraba. Prosiga. Él me ha observado por la ventana desde hace mucho, y nunca ha parado. ¡Promiso! Podría decirme cuándo ha parado de acosarla. Nunca lo ha hecho. ¿Ayer también lo hizo? Sí. ¡Tama ya! No es posible que mi cliente haya sido, después de todo mi cliente está encerrado. ¡Un momento! No, es, posible. Ja, quiero ver que te defiendas de eso. Calla pelotuda, no lo digo por tu comentario, es de haberse escapado de aquí. ¿Pero qué has dicho? Bien, ya que me tuve que ir del otro juicio por motivos personales, me haré cargo de este juicio. Motivos personales mis huevos, usted se pasó de pedófilo y por eso le rompieron la madre, el padre, el apellido, y lo que le restaba de familia. Gracias maldito, definitivamente le haces honor a tu apellido, eres un puto karma. ¿Cómo has dicho maldito calvo? Dije, que de comienzo el juicio. Sabes, puede que seas mi hija, pero jamás ganarás este caso. ¿Pero de qué hablas? Si yo ya gané este caso. Es bueno que seas optimista, pero tampoco es bueno que deliries. ¿Qué? ¿No has oído las noticias? Slender se escapó. ¿Y a mí qué? ¿Que ese cara de semen haya escapado? Mierda, aah, aah. ¿Por qué cojones no me avisaron eso? ¿Me puede explicar qué tiene que ver eso con el juicio? Es muy sencillo, si Slender puede teletransportarse y a todos les consta. Bien, seré más concreta, Slender se teletransportó a donde estaba el criminal y lo mató. ¡O CASTO! ¿Qué pruebas tienes? En este caso me valen una pija las pruebas. Le temo más a ella que usted, caso cerrado. ¿Pero qué? Bien, yo diría que esto terminó muy bien. ¿Pero qué leches dices? Ese gilipollas de Slender sigue suelto. Dije que todo terminó bien, ¿entiendes? Sí. ¿Sí qué? Sí señora. Además, ya hablé con el inspector Navoce y Salinas. Dicen que ya saben la ubicación de Slender. Uf, eso sí que es buena suerte, ¿y dónde está? Está en San Andreas. Mierda, pero yo vivo allí. Verga, pero ¿por qué? Yo también vivo allí. Soldado hijo de las remilputas, ¿quién te dijo que podías salir en este vídeo? Solo quería ser popular. Pero es que eres pendejo, no ves que este canal no tiene su caso. Bueno, por lo menos se comprobó que soy inocente. Pero igual perdiste el caso. No, yo no lo perdí, recuerda que alguien me reemplazó. Pero hijo de puta, no me metas en tus cuentos, el caso era tuyo y fin de la historia. Pues lo lamento, pero nadie te dijo que me reemplazaras. Serás mal agradecido, te voy a enseñar a agradecer al maldito hijo de puta. Y no esperes que te vuelva a ayudar. León, eso te pasa por gilipollas. Me vale. Igual no perdí mi récord de no haber perdido un solo caso. Es que planeas seguir. No, 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 tranquila. Yo ya me voy. Este es simplemente cobarde. Hasta la próxima chicos. Adiós. Adiós. Sabes, no defendiste tan mal a tu defendido. Pero es que ya se sabía que él era un violador. Sí, es verdad. Pero igual cuando peleé con León le quité el dinero así que igual nada se ha perdido. Oigan, ¿dónde está mi dinero? Perfecto, ahora tendremos que irnos caminando. Sabes, podrías unirtenos a nuestra empresa, podrías hacer mucho más. Lo estaré pensando. Luego nos veremos. Y dígame Jade, ¿qué hará con Slender? Pues es sencillo, lo cazaré como a cualquier otro mito. Y con decir cazaré quiero decir que CJ se encargará de eso. ¿Estás seguro? Nosotros podríamos ayudarle en algo. No hace falta. Ya está acostumbrado a trabajar. Bueno hermano, vámonos. Ha sido un día largo. Sí, eso es verdad. ¿Con qué no me tienes miedo, eh? Te enseñaré a tenerlo. No, Bon Karma, piensa en lo que haces. Te vas a meter con un juez. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.